Hola amigos, hoy en Ferrobar.ex os presento estos dos calentadores de inversión. Son de fabricante alemán RELAX, fabricados en Alemania. Este sería el calentador de inversión de 220 voltios y una potencia máxima de 300 voltios. Esta sería la referencia 660400. Este sería el calentador de inversión que funcionaría a 12 voltios. Este es ideal para caravanas, camiones, barcos. Este tiene una potencia máxima de 130 vatios. Estos calentadores de inversión están diseñados para calentar agua, principalmente agua, para prepararnos té, café, para si queremos prepararnos una sopa con la comida deshidratada. Todos llevan aproximadamente unos 70 centímetros de cable. Este sería el 220, todos llevan aquí una pieza de plástico que nos indica por donde este sería la máxima cantidad de líquido que podríamos llenarlo. Una especie de indicador. Es recomendable donde vayamos a calentar el agua, que el recipiente sea resistente, ya que va por la transmisión del agua caliente también para calentar ese recipiente en acero. Recomendamos no apoyar la resistencia al borde metálico o al material de plástico, ya que lo derretiría. Disponéis de más información en ferrobar.es. Eres para toda la house. S melatonin. Nuns le presta elnehmen une tarde en el función por el cuidado, sonство sobre cubrirse del tubo dentro de una pieza de una trama. Gracias.